Entiendo cuando pienso en cómo trabajar en las escuelas para integrar mejor un alumno con TEAF, la verdad, con TEAF, con TEA, con TDAH, el que viene de fuera, en realidad es cómo trabajar la diversidad, ¿no? Cómo trabajar la diversidad, la tolerancia, el respeto, da igual que seas TEAF o que tengas el diagnóstico que tengas, ¿no? En realidad tenemos que trabajar con los alumnos, el hecho de que sepan respetarse y aceptarse los unos a los otros. Para esto hay mil dinámicas. Realmente lo que el profesor tiene que activar es la mirada, es la mirada sensible a la persona, ¿no? Al que es más vulnerable. A esos comentarios sutiles, a esas intervenciones que se tienen que dar no dentro del aula, sino en la aula del patio o en la aula del comedor, porque ahí es donde los alumnos reciben, ¿no? Más este tipo de rechazos, ¿no? Bueno, en este sentido es más fácil cuanto más pequeño se es también. Más difícil si nos llegan a la ESO con este trabajo por hacer, ¿sí? Cuanto más pronto se intervenga, mejor también en educar el trato de respeto y de tolerancia hacia el diferente.